Hola, ¿qué tal? Como sabéis, mi nombre es Vicente Marín, soy abogado experto en Derecho de Extranjería Nacional y Española y director de Parainmigrantes.info. Hoy hablamos de la residencia para prácticas profesionales. Se puede hacer, como sabéis, con un convenio y con un contrato. Os explicamos algunas particularidades. Pues como siempre os animamos a que os suscribáis a nuestro canal en YouTube, a las redes sociales, a Facebook, a Instagram, a Twitter, para estar al tanto de todas las noticias, de todas las novedades que venimos aquí publicando prácticamente a diario. No dejéis de hacernos un like si este vídeo os parece interesante y dejarnos un comentario si os queda alguna duda, que seguro que os queda, ¿de acuerdo? Porque hablamos de un tema muy interesante. Como sabéis, en España desde el año 2008 existe una figura, una autorización de residencia en la ley de emprendedores que se llama la residencia para prácticas profesionales, que permite a un estudiante acceder a una tarjeta de residencia, cambiar su estancia por estudios por una tarjeta de residencia cuando se realizan prácticas profesionales amparadas en estudios que has venido realizando en España o que has acabado tanto en España como fuera de España en los últimos dos años. Esta residencia para prácticas es muy interesante. Es una de las vías que más me gustan para cambiar una tarjeta de estudiante a una de residente. Tampoco es que haya muchas, la búsqueda de empleo, el cambio, la modificación a cuenta ajena, cuenta propia, no lucrativa del artículo 199 del reglamento. Pero bueno, esta residencia para prácticas me gusta especialmente porque creo que facilita enormemente que a los estudiantes que habéis estudiado estudios de grado superior podáis pasar a una autorización de residencia. Y se puede dar el caso, y de esto es lo que vamos a hablar ahora, de que se puede hacer esta residencia para prácticas con un convenio de prácticas, con una institución, con una empresa, etcétera, o con un contrato de prácticas, es decir, un contrato laboral pleno, ¿de acuerdo?, que viene establecido en nuestra normativa laboral, mediante el cual empezarás a trabajar como un trabajador cualquiera de la empresa o de la entidad, de la empresa o el particular o el autónomo que te haga ese contrato laboral de prácticas. ¿Qué ocurre? Que, como sabéis, la residencia para prácticas puedes solicitarla cuando estás estudiando o cuando has finalizado tus estudios. Y puede existir una contradicción en el caso de que cuando estamos estudiando accedamos a la residencia para prácticas con un contrato, puesto que los propios requisitos del contrato para prácticas exigen que hayas finalizado tus estudios. Aquí hay una contradicción entre lo que es el contrato para prácticas, la normativa laboral y la normativa de la ley de emprendedores. La normativa de la ley de emprendedores te permite que cuando estás estudiando estudios de grado superior puedas acceder a una residencia para prácticas, pero no sería factible hacer el contrato porque el contrato solamente se puede hacer cuando has finalizado tus estudios. ¿Qué haríamos en este caso? Pues esto nos limita la posibilidad solamente hacerlo no con un contrato, es decir, hacer la residencia para prácticas no con un contrato sino con un convenio. Y en este caso, al tratarse de un convenio, es necesario que el extranjero acredite sus propios medios económicos. Es decir, hay que aportar medios económicos y seguro médico porque no nos valdrán los medios económicos derivados de esa contratación para poder acceder a esta residencia para prácticas. Es un poco complicado pero espero haberme explicado correctamente. Por lo tanto, si estás estudiando en España estudios de grado superior y quieres acceder a una residencia para prácticas profesionales, igual solamente lo puedes hacer por convenio, no con contrato, salvo que en los dos últimos años hubieras hecho otros estudios de grado superior. En este caso, lo harías esta residencia para prácticas profesionales con un contrato pero amparada en no lo que vienes haciendo sino lo que hiciste anteriormente siempre y cuando fueran estudios de grado superior realizados en los dos últimos años antes de la solicitud de la residencia. Ya sé que muchos de vosotros, los estudiantes que estáis en España, tenéis muchas dudas sobre este tema de la residencia para prácticas. Es un permiso muy interesante. A mí me gusta mucho porque no solamente favorece al extranjero la posibilidad de acceder a su primera residencia y a su primer contrato sino también para las empresas. Muchas empresas les echa para atrás esa idea de contratar a un extranjero directamente como se haría en el procedimiento normal de modificación con un contrato a jornada completa, duración un año, hay que ir a la oficina de extranjeros allá a presentar la documentación. En cambio de la residencia para prácticas ya puedes hacer un contrato de seis meses, que es renovable, que puede renovar otros seis meses, tampoco tiene que ser la jornada completa. El procedimiento es mucho más rápido, con plazos de silencio muy breves, además positivos y además telemáticos. Entonces eso facilita enormemente que los extranjeros puedan acceder a ese primer contrato y además pueda ser rápido. Por lo tanto esto viene muy bien también a las empresas. No tienen que hacer un contrato tan riguroso, del contrato de un año o jornada completa, sino un contrato un poquito más. Se puede adaptar mucho a esa idea del empresario de, oiga, contrato esta persona y vamos a ver cómo va y luego le voy renovando en función de cómo se vaya adaptando al funcionamiento de la empresa. Y puede ser una vía excelente para que las empresas y los extranjeros puedan unirse en esa idea de hacer este trámite y conseguir esta primera autorización. Nada, si tenéis alguna duda aquí estoy para poder ayudaros en todos estos trámites que sé que en estos casos de estudiantes y cambio a residencia tenéis muchas dudas. Un saludo.